De hecho, nos hemos asustado, sí, sí, hemos notado que se mueve excesivamente. Sí, sí, estábamos haciendo una foto y da un poco de miedo. De hecho, cuando, porque yo trabajo aquí, entonces lo paso todos los días, y cuando pasamos yo y mi pareja también juntos, hace veces hacemos hasta la broma de ¡uh, sí, vibra, se cae! Y sí, lo he notado. Sí, hay veces hasta que como que asusta un poco, sobre todo cuando pasa algún autobús o algún camión o algo, se nota muchísimo más. Pues sí, hay más vibraciones que antes, sí. Bueno, sobre todo cuando pasan los autobuses. Cuando pasan coches, no. Pero cuando pasan autobuses, sí, se nota que hay más vibraciones que antes. Yo llevo años y años pasando por aquí. Nos decía las personas que pasan habitualmente por el puente de Deusto, uno de los más transitados de la ciudad. Hace unos meses, en verano, grabábamos esas vibraciones que nos parecían estaban fuera de lo normal. El ayuntamiento estaba inspeccionando la estructura, tenía una idea de lo que podía pasar y después de realizar esos trabajos han determinado que sí ha habido una rectación o desplazamiento de los terrojos. Se está preparando un proyecto para recolocar y comprobar la retención de los mismos y para hacerlo es necesario, entre otras cosas, parar el tráfico. Todavía no se sabe cuándo será ni cómo se va a hacer. No han querido de momento hacer declaraciones hasta que no tengan muy claro cómo va a ser ese momento, que será complicado cuando se dé, porque, como decíamos, es uno de los puntos donde más tráfico pasa. ¡Gracias! ¡Gracias!